Todo duele la noche La noche de mi soledad Duele ver que el pasado no vuelve jamás Que lo poco que tengo son estos andrajos Descubriendo el absurdo de odiar tu maldad Refugiada en mi amor Yo no quiero la ofensa de tu caridad Ni te imploro que vuelvas a ser Suplicio y burla en mi fe ¿Cuál es el motivo del veneno que tu promesa Le dio a mi sueño? Llegame el destino que me obligue A mendigarte pan de tu amor Y que la vida sin piedad castigue Todos los sueños que te quise dar Vamos corazón que es de otro siglo Llorar por un querer y su maldad Yo no quiero la ofensa de tu caridad Y te imploro que vuelvas a ser Suplicio y burla en mi fe ¿Cuál es el motivo del veneno que tu promesa Le dio a mi sueño? Le dio a mi sueño Niégame el destino que me obligue A mendigarte pan de tu amor Y que la vida sin piedad castigue Todos los sueños que te quise dar Vamos corazón que es de otro siglo Llorar por un querer y su maldad Luna, 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 lluvia de tu harina Luna iluminada Mure de tristeza el corazón No podré escuchar más nunca la canción De su voz enamorada Luna, luna que alumbraste mi pasión Dame con tu luz la luz que se llevó Dame el brillo que me falta Luna, sabes que es oscuro mi dolor Lloró, lloró, la vi morir No supo nunca lo que sufrí Su recuerdo es una sombra larga y gris Su recuerdo es una herida Luna, préstame la llama que perdí Fue nube, fue pluma de ala Rumor de lluvia, sabor de mar Fue brisa de la mañana Canción de cuna ronda lejana Fue nido de cuatro ramas Fue vida y sueño, fue fruta y flor Fue jugo de verde brama Color de nieve, calor de llama Fue todo y fue lo que no es más Tan solo olvido no será Luna, luna, pálida, muy pálida la cara Nieve de tu luz sobre la piel Duerme lejos, lejos mío sin saber Que las aman mis palabras Luna, baña en tus cenizas el jardín Y ella no podrá jamás volver a mí Novia ausente, sombra helada Luna, sabes que es profundo su dormir Adiós, adiós, callo después Junto a su ausencia lloré, lloré Su perfume está en la rosa y el jazmín Y su sombra en la laguna Luna, nunca, nunca más vendrá hasta a mí Luna 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 ¡Gracias! Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz, me arrincono pa' llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un balbá. Y si supieras bien qué generoso fue que pagase así todo tu amor. Sol de mi vida fui un fracasar. Y en mi caída busqué dejarte hablar porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí pa' no llamarte. Y más linda, como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina. Sol de mi vida fui un fracasar. Y en mi caída busqué dejarte hablar porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. No, 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 no. El amor que he perdido y sin embargo lo sigo buscando. Está vivo en mi carne doliente y lo siento en mis penas quemar. En mi copa lo veo asomando, su rostro sonriente y juntando mi boca a su imagen. Lo beso, lo beso, lo absorbo, lo siento embriagar. Se llama la calle sin sueño, ilusión nocturna de amor. Su bar verde un rubio veneno que apaga la sella y el dolor. Se llama la calle sin sueño y yo voy buscando al pasar un poco de alcohol y de ensueño anclada en la barra del bar. Se llama la calle sin sueño, ilusión de encontrarlo en el milagro de un loco espejismo, de volver a soñar que me quiere y que nada nos va a separar. Pero luego ese loco espejismo se burla, se esfuma y otra vez todo rueda al abismo y quedo muy triste bebiendo en el bar. Se llama la calle sin sueño, ilusión nocturna de amor. Su bar vende un rubio veneno que apaga la sella y el dolor. Se llama la calle sin sueño y yo voy buscando al pasar un poco de alcohol y de ensueño anclada en la barra del bar.